Música Cuando nos preguntamos qué es lo que pasa, por qué la ética nos falta, por qué la ética está hecha a un lado, me vienen a la memoria una serie de filósofos, una serie de amigos, realmente, porque esos son los amigos. Cuando tenemos unos libros en la biblioteca, lo que tenemos es más que nada amigos a los cuales llegamos, platicamos, tomamos un libro y le preguntamos cosas y nos contestan de esa manera como si fueran unos vampiros maravillosos que nos chupan la sangre tremendamente y a partir de ahí estamos con ellos y podemos platicar su mismo idioma. Un día me puse a platicar yo con amigos, con la familia y caemos en la cuenta de dónde está o dónde debemos poner atención para que la ética comience a surgir y hay una frase maravillosa que me parece extraordinaria porque para mí es una verdad absoluta. La estética es la madre de la ética. Quiero que esa frase se les quede y que sea como el mensaje fundamental de lo que hoy voy a hablar. La estética es la madre de la ética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir entonces que a través de la estética, a través de la belleza, a través del arte, pudiéramos llegar a desarrollar una ética propia? Yo creo que sí. Voy a contarles una pequeña historia que viene en un texto sagrado. Y de pronto alguien dice, hágase la luz. Y se hace la luz y la luz crea. Muy bien. La luz es una creación del mismo Dios. Y entonces tenemos la idea de que del silencio nace la palabra. ¿Pero qué es en sí la palabra? La palabra es básicamente una creación. En griego, por ejemplo, la palabra poeta significa creador. Y la palabra poesía significa creación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que el primer poeta propicia, promueve y pronuncia la primera poesía. Si nosotros estamos hechos a su imagen, resulta entonces como también somos poetas, en pequeño, en pequeño, pero también lo somos. Somos co-creadores en última instancia de este mundo maravilloso. Y entonces hay quien habla, por ejemplo, de si todo viene del silencio. Y del silencio viene la creación. Del silencio viene también la creatividad. Pensemos entonces que existen dos tipos de poetas. Ese poeta creador del universo y nosotros que podemos ser poetas en pequeño. Llamémosle así, existe un hablar pequeño, un hablar cotidiano y un hablar sublime o hablar poético. Bajo esta perspectiva, díganme si no, con una palabra podemos construir una familia, podemos construir un imperio, pero podemos, con una palabra maldicha, en un mal momento, podemos destruir una familia o podemos destruir un imperio. Bajo esta idea, hay quien habla de la importancia de la palabra, sí, pero en la filosofía, en la mística, se habla de que no necesariamente la palabra es la creadora, no. Lo que crea en última instancia es el tono de la palabra. Cuando nos hablan a cada uno de nosotros con una mala intención o una grosería, ¿cómo respondemos? No respondemos éticamente. Sin embargo, si en una relación que pudiera ser una relación amorosa, una relación de amistad, utilizamos ese lenguaje que acaricia, la respuesta siempre va a ser una respuesta ética. Pero ese tono, ese tono que utilizamos en las palabras es precisamente una especie de melodía. Es precisamente lo que hacemos cuando le damos una melodía a la palabra. Y la melodía de la palabra es precisamente el tono. Bien, además de enriquecer nuestros días a través del lenguaje y la comunicación, hay otra forma de crear estética en el mundo. Por ejemplo, cuando leemos una serie de textos en la India, se nos dice que pongamos atención no en las vocales, sino solamente en las consonantes. Miren, hay una palabra en la India, rita, que significa orden. Y rita es lo que está por encima de los dioses. Rita es lo que está por encima de todas las cosas. Quiere decir que todo mundo obedece a los dioses y los dioses obedecen a rita. Tenemos una RT, las consonantes, y cuando hablamos de ordenar las cosas, lo convertimos de rita, lo convertimos a rito. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre ritualizar y no ritualizar nuestros días? Yo puedo decir, por ejemplo, a varios de ustedes, en este instante, vámonos a la casa, le hablo a mi esposa, a ver qué haces de comer, llegamos y, caray, le pone más agua a los frijoles, eso es todo. Pero si yo les digo, los espero el domingo que viene a las seis de la tarde, yo arreglo mi casa, embellezco mi casa, y entonces ritualizar, que viene de rita, el rito de ordenar mi casa, de poner mi casa en orden, es embellecer mi casa. Si yo embellezco mi casa, les estoy regalando literalmente estética. ¿Cuál será su respuesta con respecto a mi casa y con respecto a mí? Ética. Ustedes se portarán de determinada manera, ustedes tendrán un comportamiento específico, porque con esa estética que yo les estoy regalando, su respuesta será una respuesta ética. Pues bien, las mismas consonantes RT lo tenemos en articulación. Cuando todo está asociado con todo, es porque todo está en función de un orden específico. También la palabra ritmo, y también eso nos dice, por lo tanto, que la vida es todo un arte, y tiene la R y tiene la T. ¿Qué quiere decir esto? Podemos convertir nuestra vida en una obra de arte. ¿Cómo convertimos nuestra vida en una obra de arte? Precisamente regalándonos y regalando al otro esa estética para que la respuesta del otro sea precisamente una respuesta ética. ¿Bien? Pero, ¿qué nos ha faltado en ocasiones para que esto sea verdad? ¿Qué nos ha faltado para que esto sea realidad? Miren, siempre se dice que la diferencia entre los dioses en Grecia y los hombres es que los dioses son inmortales y los hombres son mortales. Eso no es cierto. No. La diferencia está en que los dioses tienen memoria y los hombres tenemos olvido. Eso es lo que nos caracteriza. Nos olvidamos que estamos vivos y que somos hombres. Por lo tanto, la falta de estética está en función de hoy, ¿cómo es nuestro mundo? Nuestro mundo es deprisa. Nuestro mundo es rápido. La prisa, la prisa es la madre del olvido. La lentitud es la madre de la memoria y el recuerdo. Esto, por ejemplo, el Kamasutra, el Kamasutra nos dice en la India, mira, ¿cuál es el mejor regalo que le puede pedir una mujer a un hombre? Tiempo. Esa lentitud, ese tiempo que le regalo a la relación, lo único que estoy haciendo es una relación maravillosa, extraordinaria, que está saliendo de lo humano para irse a límites maravillosos que van más allá de nuestra propia razón. ¿Cómo sabemos que esa lentitud, ese tiempo que debemos vivir, es maravilloso? Miren, díganme si no, díganme si no. Dice el Kamasutra, cuando amas, hay ocasiones en que la mano es maravillosa. Ah, sí, la mano es maravillosa. Pero si no tengo tiempo, ¿en qué quedo? Pues simplemente, ¿a poco no? Hay veces, díganme a las mujeres si no, hay veces en que simplemente se amansa, ¿sí o no? Nada más, ¡quieta! ¡Quieta! Pero si ponemos atención, si embellecemos las circunstancias, si embellecemos el momento, ¡ah, qué maravilla! Podemos entonces, sobar. ¿Sí o no? Ya pasamos al sobar. Correcto. Ya no amanzo. Ya no amanzo. Ya simplemente sobo. Muy bien. Después del sobar, si tengo más tiempo, puedo llegar a acariciar. Cuando tengo tiempo, me fijo en el otro. Cuando tengo tiempo, el otro existe para mí. Literalmente, ese tiempo que nos estamos regalando, puede ser lo que dice Cortázar en Rayuela, comienzo a dibujar en ti, en tu piel, la mujer que en mis sueños está, y de pronto, detrás y debajo de mis manos, lo que aparece es precisamente la mujer que sueño que eres tú. Pues bien, si seguimos dando tiempo, si seguimos embelleciendo, si la estética es la que nos lleva a esa relación, podemos llegar no solamente a acariciar, no solamente a dibujar, sino podemos llegar a tatuar a la persona amada. Por lo tanto, tiempo y compañía es lo que hace que podamos disfrutarnos a nosotros mismos. Bien. Hay una historia en la mitología griega, de la cual nos habla Platón, en donde hay una fiesta en el Olimpo, los dioses acuden, y nadie invita a una diosa, que es la diosa del vacío. Esa señora a la que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te vas? ¿Qué te has hecho? Oye, ¿qué deseas de la vida? Oye, ¿pero de veras te va bien, te va mal? Ya sabes. O sea, no, mejor no la invitamos. Y entonces no la invitaron, hacen su pachanga, y la señora, ah, de pronto esta diosa, dice, ah, no me invitan. Ah, no me invitan. Pues bien, voy a llegar con la bella durmía. Ah, no, ese es otro cuento. Y entonces, esta diosa llega al Olimpo, se disfraza, entra, empieza a ver así a los chamacones, y de pronto ve a uno y dice, ah, ¿cómo estás? No, pues yo, bien, y tú también. ¿Y qué te has hecho? No, pues nada. Oye, allá fue en un parquecito, un jardincito muy bonito, no quiere salir a pasar ahí un jardín, cenea, oye, no, 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 pues por supuesto, salen los dos, tienen relaciones, rápido, y nace el amor. Ah, caray, ¿cómo nació Eros, el dios del amor? ¿Quiénes son estos dioses? Él se llama Poros, el recurso, y ella se llama Penía, el vacío, y entonces resulta con que el amor es el hijo del recurso y el vacío. Esta es una enseñanza de la estética y la ética. ¿Por qué? Miren, cuando amamos a alguien, usamos todos nuestros recursos amorosos, usamos a Poros. Muy bien, ¿cuáles son los recursos? la amabilidad, la amabilidad, el amor, el cómo te trato, las palabras que te digo, etcétera, etcétera. Cuando yo uso esos recursos, lo que voy generando en ti es un vacío de mí, que cada vez que nos despedimos, en ti ese vacío te lleva a que regreses nuevamente conmigo. si somos dos amantes, lo que hacemos es, doy mis recursos estéticos, recursos de belleza, y ¿qué voy a ganar en cambio? Una ética de parte de ustedes. Pero esta ética nos tiene que hacer ver cuáles son sus orígenes. Miren, en Grecia, la palabra patos significa pasión, significa dolor. Pues bien, dime qué te apasiona, dime qué te duele. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿les duele lo que le pase a sus hijos? Claro. ¿Les duele lo que le pase a su ciudad? Claro. ¿Duele lo que le pasa al país? Sí, claro, por supuesto. Si no me duelen mis hijos, me valen mis hijos. Si no me duele mi país, me vale mi país. Y entonces, lo único que estoy haciendo es ausencia de patos, apatía. Hay quien dice que lo contrario del bien no es el mal. Lo contrario del bien es la apatía. El hecho de vivir y que no me duela nada. Vivimos ya en una época de ética indolora. Nada me duele. Puede pasar enfrente de mí lo que sea y simplemente digo, ¿y a mí qué? ¿Yo qué? A mí no me importa. No es mi problema. No es mi problema. Literalmente, ahí hay una ausencia de patos, una ausencia de dolor por las cosas y por lo tanto, hay una ausencia de estética. No puede haber estética, no puede haber belleza en ninguna relación en donde me importas muy poco. Por lo tanto, si no hay estética en esa relación, no puede haber de ninguna manera ética en nuestra misma relación. Cuando encontramos a alguien al que le duelen las cosas, al que le interesa la estética y la ética, le podemos llamar un hombre superior. Un hombre superior se pone en armonía aunque no esté de acuerdo. Y un hombre vulgar, un hombre inferior, se pone de acuerdo pero no está en armonía. Muchas veces decimos ¿a dónde vamos? ¡Dónde quieras! ¡Dónde quieras! Ya nos pusimos de acuerdo. Pero no estamos en armonía, ¿sí o no? Entonces, es más importante ponernos en armonía aunque no estemos de acuerdo. Uno de los filósofos que más admiro, Albert Camus, de pronto un día en sus libros dijo la vida no tiene sentido. Entonces, tenemos la obligación de darle sentido todos y cada uno de nosotros a su propia vida. Se lo van a dar ustedes. Cada uno de ustedes tiene la obligación de darle sentido a su propia vida. Pitágoras en alguna ocasión decía sí, mira, todo lo que existe tiene una razón numérica. Todo lo que existe tiene un valor numérico. Lo que existe materialmente y lo que existe no materialmente. Por ejemplo, el número uno es el número de la razón dice Pitágoras. ¿Y por qué es el número de la razón? ¿Y por qué la razón es el número uno? Porque solo tenemos la razón cuando estamos a solas. Solo tenemos la razón cuando somos uno. ¿Correcto? Muy bien. Pero de pronto junto a nosotros hay alguien a partir de que junto a nosotros hay alguien ya no podemos tener la razón. Ya somos dos. Y cuando existe el número dos ya no hay razón. Es la suma de dos razones en aislamiento que ahora se juntan para formar cada una de ellas una opinión. quiere decir entonces que si estando yo contigo a través de una estética propia lo que hago es respetar tu razón. Respetar esa razón propiamente tuya y mía. Respeto por lo tanto y entonces ya tengo una opinión para contigo y una opinión para conmigo. Si respetamos esas opiniones llegamos al número cuatro dos de tu opinión y dos de mi opinión. Cuando hay dos opiniones que se respetan lo que surge es la justicia y cuando unimos tu justicia el cuatro con mi justicia otro cuatro tenemos un ocho dice Pitágoras. ¿Y qué es ese ocho? No es más que el amor. El amor sería en última instancia el resultado de la unión de tu justicia con mi justicia. En ese sentido es que la vida es arte y es amor. ¿Por qué? Literalmente lo podemos hacer. Necesitamos ver que esa estética la podemos asociar con un lenguaje de creación de creación entre dos. Siempre poniendo atención que el otro existe. Siempre haciendo ver que el otro tiene una razón de ser para con nosotros. Siempre eso se los aseguro siempre que ustedes regalen así como el Dios del recurso le regaló a la diosa Penía todos los recursos amorosos todos los recursos de su vida lo que van a lograr en consecuencia es precisamente el que tengan en la mano y en su corazón la ética. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos